Muy buenos días, señores periodistas. En primer término, quisiera expresar que en nombre del Gobierno de la República del Paraguay y del Presidente Juan Horacio Cartes, estamos muy complacidos con esta visita oficial que hace a nuestro país el Canciller Luis Alberto Figueiredo, en seguimiento de las conversaciones y el buen relacionamiento y confianza que han construido nuestros presidentes, el Presidente Cartes y la Presidenta Vilma Rosel. En esta ocasión hemos pasado revista a los temas bilaterales que tenemos pendientes y proyectos para llevar adelante. Hemos conversado sobre la integración física entre el Paraguay y la República Federativa del Brasil, la necesidad de seguir adelante los proyectos que se tienen en cuenta, como es el segundo puente, que ya está en pleno proceso de licitación oportunamente, la interconexión ferroviaria, todo lo que implica el relacionamiento en las fronteras, a los efectos de facilitar el intercambio comercial, el intercambio del flujo de personas. También hemos conversado sobre proyectos de integración en la cadena productiva de la República del Paraguay, a los efectos de invitar y dar oportunidades a inversores de la hermana República del Brasil a que puedan venir a nuestro país y asociarse también con industriales nacionales, de tal modo que se puedan generar puestos de trabajo que va a ir en beneficio directo de nuestra población. Y muy especialmente en un elemento común, en un tema común que compartimos, la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil, que es la lucha contra la pobreza. El Brasil tiene una alta y gran experiencia en este campo, un gran suceso, y en eso también hemos centrado nuestra conversación. Les puedo adelantar que esta ha sido una visita fructífera, esta tarde tendrá una visita y una reunión al presidente Horacio Carte para reafirmar una vez más los invalorables lazos de cooperación y amistad que unen a nuestras dos naciones. Muchas gracias, señor canciller. Muchas gracias, canciller. Buenas tardes a todos los amigos. Quiero decir que para mí es una gran alegría y sin duda un gran honor estar en Paraguay y visitar este país y continuar y profundizar un diálogo que ya es intenso, pero que queremos los dos gobiernos que lo sea aún más. Como dijo mi colega, tuvimos ocasión de conversar sobre los varios proyectos que están en marcha, como el puente, el segundo puente, que esperamos muy brevemente se va a concretar y que iniciemos las obras este año. Hablamos de la integración e interconexión ferroviaria también. Bien, hablamos de varias cuestiones que tienen que ver con esta integración cada vez más grande entre los dos países y que es fruto de una amistad profunda y también es algo que se ha impulsado con una relación entre los presidentes que es algo, hablábamos, es algo que facilita nuestra vida porque el presidente Cárquez y la presidenta Dilma tienen una relación de gran calidad. Ya se encontraron cuatro veces y si yo estoy acá es una consecuencia de la importancia que Brasil y que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff da, atribuye, a la relación con Paraguay. Hablamos aún más de temas de la relación regional, de la relación regional, de la relación regional, estamos, claro, muy contentos que Paraguay va a estar en la cumbre próxima en Venezuela y es esta fuerza que Paraguay trae otra vez al Mercosur como un socio fundador que lo es. Eso es para nosotros muy importante. Y hablamos también un poco de temas más globales de Naciones Unidas porque tuvimos los dos la ocasión de estar ahí en este organismo internacional y tenemos muchas opiniones a intercambiar sobre los dos grandes temas de la actualidad. Yo agradecí una vez más a la posición de Paraguay que es quien siempre respaldó las iniciativas nuestras en el ámbito de Naciones Unidas y también recordamos el trabajo conjunto en los varios foros internacionales. O sea, en resumen, es una visita que tiene por objetivo profundizar una relación que ya es muy densa y como dijo el conseller esta tarde voy a tener el gran honor de ser recibido por el presidente de la República y eso es para mí, quiero repetir, un motivo de alegría y profundo dolor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.